Hola, buenos días a todos los niños y las niñas que nos siguen desde sus hogares y desde diferentes partes del país en este su programa Aprendo en Casa. Nosotros súper felices de estar un viernes más aquí acompañándolos y llevándoles un montón de conocimiento y entretenimiento hasta sus hogares. Y vamos a empezar hoy el día porque tengo un invitado, es un invitado especial súper súper linda y quiero que ustedes estén muy atentos porque hoy vamos a hacer un programa navideño especial para terminar esta semana muy navideña porque ya la siguiente tenemos Navidad que ya viene la época muy feliz y linda del año para todas las personas y sobre todo para los niños es muy emocionante. Entonces voy a pasar lista porque aquí tengo a una persona que se llama Niña Laura. ¿Dónde estás? Aquí estoy, no me voy. Bienvenida Niña Laura. Chicos, niños y niñas, ella es la docente Laura Rizo, nos acompaña desde Tres Ríos, ella trabaja en la escuela Fernando Terán y nosotros estamos felices de que estés acá con nosotros. No, 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 un gusto para mí. Muchas gracias por recibirme y encantada de compartir con todos los niños y sus familias. Perfecto. Bueno, la Niña Laura viene hoy a acompañarnos y le voy a preguntar, Niña Laura, ¿cómo está hoy el estado del tiempo? Cuando vos venías, ¿cómo estaba afuera? Vamos a ver, lo vi un poquito nublado, nublado, luego ya llegando acá a este lugar precioso estaba soleado. Salió el sol, perfecto. Yo también, yo, bueno, nosotras somos como de la misma zona, entonces el solcito estaba ahí ya alumbrando bien bonito. Y hoy es viernes y hoy nos corresponde el personaje incógnito, que en este caso somos la Niña Laura y yo, que con muchísimo cariño los acompañamos algunos viernes para hacer cositas diferentes. Bueno, y aparte de que ya vimos cómo está el estado del tiempo, quiénes vinieron o asistieron hoy al programa Aprenda en Casa, también vamos a ver el reto de la semana. Es que acá tenemos un reto todas las semanas y son unos retos súper interesantes, que de hecho vamos a invitar a los niños y a las niñas y a nuestros estudiantes por si los quieren hacer. Se llama Mari Mariposa, así que vamos a verlo para que ustedes también lo puedan ver en pantalla. Dice así, Mari Mari Mariposa, dibuja Mari Mariposa y completa sus alas dibujando diferentes categorías de elementos como figuras, geométricas, flores, juguetes, colores. Pedile a un miembro de tu familia que te tome una foto y envíala al número, muy atentos, 8398 0071 al programa Aprenda en Casa Primera Infancia. Entonces, ese sería nuestro reto de hoy. Bueno, niña Laura, y es que toda la semana hemos estado hablando con nuestras compañeras, hemos estado trabajando actividades súper bonitas y súper entretenidas de esta parte tan bonita de nuestro aprendizaje, que es la inclusión de las partes al todo. Correcto. Contanos un poquito vos, ¿qué será esto? Bueno, vamos a ver, la inclusión de las partes al todo se refiere básicamente a establecer relaciones y conexiones entre elementos de nuestro entorno, identificando semejanzas, diferencias, pertenencias e inclusiones, ¿verdad? Entonces, se trata más que todo de hacer agrupaciones y de esas agrupaciones generar categorías y subcategorías, que serían como pequeños grupitos que nacen de esas categorías grandes. Ah, ok. Entonces, quiere decir, niña Laura, que yo puedo tener un grupo grande y lo empiezo como a clasificar. Estos van en este lado porque se parecen en color o se parecen en forma o se parecen en tamaño. Exacto. Y de esos que hemos hecho un grupo, vamos luego, podemos hacer otro grupito. ¿Qué sé yo? Digamos que tenemos cuadrados rojos, verdes y amarillos. Luego los vamos a dividir en cuadrados amarillos, cuadrados rojos y cuadrados verdes, por decir algo. Entonces, tenemos ya diferentes subcategorías de esa gran categoría que eran los cuadrados. Ah, pero niña, ¿y qué tal si jugamos algo para entender mejor? Adelante. Ah, ok. Vamos a ir allá porque tenemos un juego muy bonito hoy que se llama El Barco Se Hunde. Yo no sé si los niños y las niñas en sus casas han jugado o en el preescolar El Barco Se Hunde. Es un juego tradicional que, de hecho, nosotros también jugábamos cuando estamos pequeñitas. Pequeñitas. Siempre va a haber alguien que dirige y dice, el barco se hunde y se salvan solo los que tienen... Tal cosa. Exacto. Entonces, la niña Laura y yo aquí tenemos unas prendas y nos las vamos a poner. Vean, yo aquí me voy a poner una bufanda navideña. Yo una de ademas. Que el tema del día de hoy es la tienda navideña. Entonces, hoy todo tiene que ser relacionado con la Navidad porque yo no sé, niños y niñas, pero en todo lado hay airecito navideño. Y estas tardes están preciosas y en muchos hogares, en muchos hogares de Costa Rica, ya en las casas hay arbolito o han puesto algunas lucecitas. O pusieron el pesebre, ¿verdad? Muchas decoraciones. O en las calles de San José, perdón, o en las ciudades han puesto lucecitas, ¿verdad? Y cuando uno camina en la noche hay lucecitas. Entonces, hoy es todo ambiente navideño. Así es, así es. Ok. Entonces, vos me decís, niña Laura, si quieres empezar vos siendo la dirigente. Ok. Vamos a ver, entonces. Vamos a jugar el barco Segunde. La maestra, el adulto que está encargado de la estrategia o de la experiencia va a hacer una pequeña canción que la podemos inventar. No es nada elaborado, sino una cancioncita como para introducir y motivar a los niños. Ok. Entonces, cantemos. En el mar, en Navidad, se disfruta mucho más. En Navidad, en el mar, se disfruta mucho más. En ese momento, la persona que dirige dice, se salvan solo los que tienen bufanda. ¡Uh! Y me meto al barco. Digamos que me metí para no romper la caja. Ahí está. Entonces, ¡ah! Yo tenía puesto un guante y una diadema. No tengo bufanda, entonces me quedé en el mar. Me quedé flotando en el mar. La categoría que se salvó fue los que tienen bufanda. Correcto. La categoría que formamos fue los que tienen bufanda. Vamos a ver si ponemos música para que esto se caliente. Excelente. Más la cancioncita que nosotras hacemos. Ok. ¿Cómo ves? En el mar, en Navidad, se disfruta mucho más. En el mar, en Navidad, se disfruta mucho más. Vamos a ver si en la casa ya se las vendieron. Se disfruta mucho más. En el mar, en Navidad, se disfruta mucho más. En el mar, en Navidad, se disfruta mucho más. Que se salven los que andan guante. Nos salvamos las dos. ¿Por qué? Porque formamos una nueva categoría. Los que tienen guantes. Ok. Entonces, nosotras nos salvamos las dos. Volvemos a salir. Y cantamos. En el mar, en Navidad, se disfruta mucho más. En el mar, en Navidad, se disfruta mucho más. En el mar, en Navidad, se disfruta mucho más. Se salvan solo los que tienen diadema de gorrito navideño. No, lo siento, Lupita. Quedo flotando en el mar y me salve yo. Vamos a asumir y pensar, chicos y chicas, que hay más personas que tienen más diademas con gorritos navideños. Entonces, todos estamos aquí. La nueva categoría es las diademas con gorrito navideño. Perfecto. Ay, ahora sí entiendo mejor, niña Laura. Excelente. Ok. Niña, hacete para acá para que no te me salgas ahí del cuadrito. Perfecto. Y entonces seguimos, pero ahora podríamos variarlo. Correcto. Vamos a hacer una variación. Ya nos vamos a quitar el guante, la bufanda. Nos quitamos la diademita porque ya jugamos el barco se une. Ahora vamos a jugar el pescador de. Ah, ok. Dependiendo de la época, Lupita. Ajá. Pueden ser el pescador de, no sé, verduras, el pescador de, ¿verdad? De colores. De colores. Entonces, ahorita tenemos el pescador de adornos navideños. ¿Por qué? Porque, como dijo Lupita, estamos en esa época tan hermosa de Navidad. Entonces, tenemos varios adornitos alrededor de lo que va a ser nuestra balsa, nuestra lancha. Nuestra panga. Nuestra panga también. Bien, entonces, la idea es que los niños y las niñas participantes que van a jugar con nosotros tengan sus cañas de pescar. Ok. Aquí hay unas que están hechas, evidentemente, pues, de materiales que encontramos en casa. Unos palitos, un mecatito, un clip. Si tenemos otras, pues, más elaboradas, entonces sería genial también. Bien, ¿qué hacemos, niña Lupita? Entonces, vamos a pescar solamente los adornos navideños, solo los navideños. Tenemos muchos, probablemente no los vamos a pescar todos, pero vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo de adornos navideños. Muy bien, adelante. Vamos a ver cómo nos va con este pulso. Vamos a ver esta vez. Ahí. Tantísimo. Está difícil. Está un poco... Ahí lo logré, lo logré. Ok. Y carga. Vean. Es que esta estrella, y es una estrella que se puede colgar en el árbol de Navidad. Ahí se ve mejor. Y este es un adorno navideño que pertenece a la gran categoría de adornos y pertenecería entonces a una subcategoría que serían estrellas. ¿Es así, niña? Sí, correcto. Ok, vamos con otro. Bueno, Lupita me va ganando, yo no he podido... Vamos, vamos, niña Laura, usted puede, usted puede. Usted puede. Vamos a ver. Como que lo arrastramos. Listo. Otra acá. A ver, ¿qué pescaste? Pesqué un arbolito, un arbolito navideño, igual para el arbolito. Entonces lo ponemos dentro de nuestra balsa. Vean qué carga. Logré pescar una esfera de color verde. Esta yo creo que no iría en la subcategoría de adornos de madera, sino que iría en la categoría de esferas. Si seguimos pescando. Ok, ok. Vamos a ver. Uy, este está como puesto para hacer pescado. Este, listo. Este está grande. Otra estrella. Ahí, ahí, ahí. Ojalá que los niños y las niñas en la casita estén también intentándolo. Y si lo están haciendo o están clasificando, qué sé yo, niña, sus juguetes o su ropita, este, nos manden fotos para poder verlos. Y a los papitos. Motivar a los niños a que cuando tengan que ordenar sus habitaciones, lo hagan haciendo categorías y subcategorías. Eso nos ayuda también a fortalecer y desarrollar el pensamiento lógico, matemático y científico, ¿verdad? De nuestra todísima la razón. Incluso los podemos poner, acomodar sus prendas de vestir por colores. Claro. Por texturas. Uy, quiero este santa hace rato, pero como que huye de mí. Vamos a ver. Esto está muy entretenido. Y también son ideas bonitas para nuestras compañeras docentes, ¿verdad? Que lo puedan poner en práctica en sus aulas. Incluso ahora cuando regresemos de las fiestas, pueden hacer una de verano y pueden usar pececitos con números a modo de repaso para los niños. Sí, correcto. Con burbujas, con figuras geométricas, con los números. Y adicionalmente, Lupita, con esta experiencia o esta estrategia de mediación, estamos trabajando coordinación visomotora. Claro. Hacer esto, créame que es, tiene su reto, ¿verdad? Entonces, los niños estarán también trabajando esa habilidad tan importante. Exacto. Y coordinación ojo-mano. Lupita está muy carga. Yo vengo sin miedo al éxito. No, pero sí es una actividad muy, muy bonita. También la pueden hacer con imanes. Correcto. Tal vez para los más pequeñitos y, por ejemplo, los de materno, tal vez para el próximo año que inicia, lo podemos hacer con coladores de los que uno usa para hacer el fresco. Entonces, el colador para ellos es más fácil de manejar y vamos a ir haciendo de lo grande a lo pequeñito para que ellos vayan ejercitando motora fina y ya después lo pueden hacer con cañitas de pescar como estas. Lupita, ¿y qué te parece si nos detenemos aquí? Ajá. Porque aquí en esta, en esta ponemos la estrellita acá, pongámosla acá. Ah, ok, ok. Aquí en esta panga, ¿verdad? Que hemos puesto todas las cositas navideñas que hemos pescado. Yo veo unos intrusos. ¡Oh! No, hay algunos que no pertenecen a la categoría de adornos navideños. Veo, Lupita, veo si puedes ver. Vamos a ver si nos sigue aquí la cámara, ¿verdad? Para que vean lo que pescamos. Vení, niña. Ajá. Ajá, pongámoslos acá. Vamos a ver. Chan, 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 chan. ¿Qué les parece a ustedes en casa, niños y niñas? ¿Esto es un adorno navideño? No. Yo diría, niños, ¿qué dicen ustedes? No. No, no es. Y alerta, no es, no pertenece. No pertenece a nuestra categoría de adornos navideños, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos una. Esta esfera, una esfera, esta sí pertenece a nuestra categoría de adornos navideños. ¿Qué más tenemos? ¿Viene? Y, 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 alerta. Esa no pertenece. No es un adorno navideño, entonces, Lupita, sácalo de nuestra categoría. No, él no, por este momento no pertenece. Correcto. Vamos a ver, tenemos otra esfera que la ponemos en nuestro arbolito, entonces, sí, pertenece a nuestra categoría. Ajá. Ay, la estrellita del árbol. Es de los más lindos adornos. Correcto. Ese sí, y lo podemos clasificar, entonces. Con las, ok, pero pongámoslo todo primero acá. Todo primero en la grande. Y luego las, hacemos otra subcategoría. Tenemos otra esferita por acá. Ok. También va por acá. También es adorno navideño. Adorno navideño. Por supuesto, el que me costó tanto pescar. El arbolito. El arbolito. Es un adorno navideño. Lupita, que fue la primera que inauguró la pesca con la estrellita, por supuesto, es otro adorno navideño. Muy bien. Aquí tenemos otra esferita, también para nuestro árbol. Más esferitas. Más esferas. Es que estas son las protagonistas, ¿verdad? De la Navidad. Ah, vean, una casita decorada, ¿verdad? También pertenece. Pertenece a nuestra categoría. Otra esferita, solo que color verde. Y lo último que pescamos. Un santa. Un santa. Lupita, es muy importante que los niños y las niñas identifiquen las características de los elementos o de los objetos que estamos pescando o que vamos a trabajar para luego hacer estas categorías y subcategorías. Ahora bien, aquí tenemos todos los adornos navideños. Ya sacamos a los intrusos que quedaron por allá. Vamos a hacer subcategorías. Las subcategorías las formamos viendo cuáles de estos se parecen. Tienen características diferentes. Que son como semejantes. Correcto. Entonces, Lupita, hagamos el ejercicio. Tenemos aquí otra canastita. ¿Cómo podríamos agrupar estos? Yo creo que podrían ser esferas y otros. Ok. Esfera y otros. Muy bien. Entonces, pongamos ahí las esferas. Las esferas. Pongamos aquí esferas. Esfera. Esfera. Vean cómo todas van quedando muy similares. Todas se parecen. Aunque son de diferentes tamaños y formas, al final de cuentas todas son esferas. No, porque es el santa. Ah, ok. Tampoco. No pertenece a la categoría de esferas. Es muy linda la estrellita, pero no pertenece a la categoría. Entonces, ¿no la puedo poner con las esferas? No, no podemos ponerla con las esferas porque es una estrella, no es una esfera. Esfera. Mientras nosotras terminamos de clasificar las esferas y los adornos, que son diferentes, vamos a ir a un corte comercial y recuerden que nos pueden estar mandando sus mensajes o fotografías al WhatsApp 8398-00071 y ya volvemos con más porque tenemos otros juegos, así que estén muy, pero muy atentos. ¡Gracias! No recuerdo si desconecté el cargador del celular. Siento algo extraño. Mejor me regreso. La intuición nunca falla y la prevención tampoco. Tomemos todas las medidas necesarias y protejamos nuestros bienes con un seguro hogar comprensivo del INSS. Solicite más información al 800-TELE-INSS con su intermediario de seguros o en grupoins.com. Esta semana en Nuestra Hermana Toto... No entiendo por qué. Quizá el tiempo me jugó en contra. Tu ojo femenino para los detalles hizo la diferencia. Mientras sigamos apuntando al público femenino, yo como editor general necesito entender el mundo como una mujer. Así que, para aprender a sentir, pensar y actuar como ustedes, decidí vestirme como una mujer. Nuestra Hermana Toto. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Pedro Cerec y toda su sabiduría en el óleo nos la muestra en... La magia del color. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Termina el año 2021. Un año difícil y muy particular. Gracias por elegir Café Nacional todos los días a las 10 y 30 de la mañana para pasar sus días más felices y acompañados. Si algo hemos aprendido durante estos últimos 12 meses es a cuidarnos y a cuidar de los nuestros. Por eso, continúe haciéndolo. Desde ya les deseamos una muy feliz Navidad y, por supuesto, un próspero año 2022. Bueno, y qué dicha que siguen con nosotras, con la niña Laura y conmigo, porque hoy estamos viendo un tema súper bonito y es la tienda navideña. Porque en esta época, ya les hemos dicho, que es una época llena de amor, de paz, de alegría, de sonrisas, de jugar, de diversión y, sobre todo, de aprender jugando. Entonces, nosotras hacemos las actividades para que ustedes las puedan compartir en casa con sus hermanos, primos o incluso cuando van al preescolar con sus docentes. ¿Verdad, niña Laura? Correcto, correcto. Y la idea es que se diviertan aprendiendo esta habilidad tan importante, ¿verdad? Lo que es la inclusión de la parte al todo. La inclusión de la parte al todo. Y ahorita vamos a estar leyendo los mensajes de saludos que nos están mandando por ahí los niños y las niñas. Bueno, hoy vamos a jugar a la tienda y vamos a seguir con el tema de los adornos navideños aprovechando que los tenemos acá y así que ustedes con una sola cosa pueden jugar un montón de juegos diferentes. Ya jugamos el barco se hunde, jugamos la pesca navideña y ahora vamos a jugar a la tienda navideña. La tienda navideña va a ser una tienda donde se venden, ¿adivinen qué? ¿Qué crees vos, niña Laura? Todas las cositas que ocupamos para la Navidad. Exacto. Para la Navidad. Entonces, aquí la niña Laura y yo tenemos nuestras canastas para luego venir a comprar. Pero, niña Laura, para comprar ocupamos el aguinaldo. Niños y niñas, ¿ustedes saben qué es el aguinaldo? ¿Sabrán qué es el aguinaldo? Contémosles qué es el aguinaldo a los chiquillos. Es un dinero que nos ganamos a fin de año para celebrar estas fiestas, para darle un presente a nuestros familiares, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos. Y bueno, por eso hay tantas personas comprando en diferentes tiendas y lugares de nuestro país. Bueno, nosotros esperamos que vengan muchas personas a comprar y si ustedes quieren hacer algún pedido, mándennos un mensaje al 8398-0071 y nosotros aquí les preparamos el encargo. Y ustedes nos manden después la plata y ya hicieron la compra y adornan su casa. Y representando o representando nuestro aguinaldo, tenemos varias moneditas acá, ¿verdad? Que son moneditas de 100, de 25, 10 colones, la de 500 chicos también. Bien, son ficticias, por supuesto, son unas fotocopias de nuestras monedas, ¿verdad? Y podemos utilizarlas en casa. Muy sencillo para elaborar también. Ok. Niña Laura, antes de que pasemos a esas monedas tan bonitas, que yo me imagino que algunos deben tener varias porque tienen una alcancía o porque a algunos se les ha caído un dientillo y el ratoncito les dejó una moneda. Correcto. Entonces, por eso saben de cuál moneda estamos hablando. Vamos a mandar unos saluditos que nos dicen Buenos días, soy Emiliano, aquí estoy y no me voy. Ay, saludos, hoy me vine a trabajar con mi mamá. Ay, saludos, Emiliano. Dice, hola, buenos días, soy Valeria Hernández de la Escuela Calle Naranjo. Y un saludo para la maestra Lupita. Ay, hola, Vale, qué dicha que estás conectada. Hola, profe Lupita, profe Laura, soy Jairito Ariel y aquí estoy y no me voy. Hoy vine a jugar. Ay, excelente, Jairito. Excelente, sí. Buenos días, Noelia Madrigal, presente. Aquí estoy y no me voy. Bueno, niña Laura, y si usted quiere, puede mandarle un saludo a sus niños y niñas de Transición. Sí, Transición 3 de la Escuela Fernando Terán Valls. Para todos mis chicos y mis chicas, muy feliz de compartir todo este año con ustedes, chicos, de corazón deseo que pasen una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo con sus familias. Los amo montones. Y bueno, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Así es, ¿verdad? Nosotros igual seguimos hasta el 22 de diciembre, si Dios lo permite. Y recuerden que regresamos el 3 de enero a lecciones presenciales. Seguimos, ¿verdad? Trabajando. Correcto, correcto. Ahora sí, niña Laura, clasifiquemos a ver cómo vamos a hacer esas moneditas. Muy bien, vamos a hacer categorías. Imaginemos que nosotros, que soy compradora y le pido a la vendedora que va a tener, yo voy a tener un grupito de monedas y le voy a decir, hola, Lupita. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Vieras que necesito unos adornitos para adornar mi árbol de Navidad? ¿Me podrías ayudar, por favor? Claro que sí. A ver, ¿qué tenés? ¿Puedes mostrármelo? Bueno, tengo todo esto, pero niña Laura, ¿qué te parece si primero clasificamos nuestras monedas? ¿O las clasificamos cuando ya las hacemos? Cuando ya las hemos comprado, cuando ya las tenés tú. Ay, me encanta ser la vendedora porque a mí me gustaba jugar. Bueno, vea, aquí le ofrezco regalitos que se pueden colgar de una forma así, muy divertida. Regalame uno de estos, sí. Tengo tres. No, uno. Uno de mi árbolito es pequeñito. Tengo la protagonista que es la estrella de la... No puede faltar. No puede faltar, nunca, jamás. También tengo esferas rojas, las tengo ásperas o lisas y las tengo en dorado y... Esas cuatro me encantan, por favor, en mi canasta. Y también hay en verde y esta que es la sensación de este año que es la blanca. Excelente, regalamelas todas, por favor. Listo. Lupita, ¿cuánto le debo? Vamos a hacer cuentas. Aquí tengo el marcador. Que me alcance, que me alcance. No, pero ahí tenemos un descuento. Ah, perfecto. Dice que son 550 colones. Oh, vamos a ver. 550 colones, perfecto. Vamos a ver cómo le pago. No me gusta gastar las monedas de 500. Son para el chanchito. Entonces, vamos a ver. 500, una de 100, dos de 100, tres de 100. Voy a ver si aquí en mi cartera tengo más. Cuatro de 100. Ah, dos de 50. Tengo 500. Ajá. Y 550 colones. Ah, ok, perfecto. Entonces, esta equivale por una de estas. Exacto. Entonces, serían uno, dos. Una. Ok. 100. Ajá. 100. Yo, ¿para cuál otro lado? Ahí. 100. Estas son monedas de 100 y son 500 colones. Entonces, son 100, 200, 300, 400, 500, 50. Ajá. Las dos de 50 juntitas las dos hacen 100 colones también. Equivalen a una de estas. Ajá. Perfecto. Muy bien. Aquí tiene sus productos, niña Laura. Muchas gracias. Ay, miren que se me antojó algo más. Ajá, ¿cuál? Dos cositas más. Puede ser dos. Ese me encanta. La bellota. La bellota, sí. Y otros dos regalitos. Me arrepentí. Sí, es que son muy lindos. Sí, son muy lindos. Entonces, otros dos regalitos para la niña Laura y la bellota. Muchas gracias. ¿Y ahora cuánto le digo? De eso sería en mí. No, mentira. No, 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 mentira. Son 100, niña Laura. Ok, vamos a ver si me sale con estas moneditas. Aquí tiene. Aquí tiene. 80, 90, aquí está. Y 100. ¡Listo! ¡Wow! Vean qué variedad de monedas me dio la niña Laura. Vamos a ver cuál es la cámara que me va a enfocar estas moneditas. Aquí tengo la de 25, la de 25 colones. Aquí tengo la de 10 colones. Voy a dejarlas aquí. Y aquí tengo la de 5 colones. Son 2 monedas de 5, 4 monedas de 10 y 2 monedas de 25. Eso formaron los 100 colones. Muy bien, entonces, niña Lupita, ¿qué le parece si le contamos a nuestras compañeras docentes, a nuestras compañeras, queridas compañeras y padres de familia que van a hacer estas actividades con sus niños en sus aulas o en sus casas? ¿Cómo categorizar ahora? Lupita fue la compradora. Entonces, ahora le corresponde categorizar las monedas. Esta es toda una categoría que se llama las monedas de nuestro país. ¿Verdad? Monedas de nuestro país. Ahora, niña Lupita, te toca hacer subcategorías de monedas. Es decir, ver en qué se parecen, en qué son diferentes y juntarlas. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Voy a ponerlas como así para que ustedes puedan ver. Ahí se pueden ver en la cámara. Vamos a ver. Falta la de 5. Todo esto es mi dinero. Esta es la gran categoría. Este es el todo. El todo, correcto. Ahora voy a hacer puñitos que se van a llamar subcategorías. Entonces, tiene que haber una subcategoría que sea en las monedas de 100. Esta sería mi primera subcategoría. ¿Está bien así, niña Laura? Correcto, correcto. Luego voy a tener otra subcategoría que van a ser las monedas de 50 colones. Y otra subcategoría que van a ser las monedas de 25 colones. La otra subcategoría puede ser las monedas de 10. Y la siguiente, las monedas de 5. 10 y 5. 10 y 5. Ahora sí, empiezo. Si yo quiero poner, si quiero ubicar en una subcategoría esta moneda, tengo que buscar las que son semejantes a ellas. Aquí, en la de 50, no pertenece. En la de 10, tampoco pertenece. Veanlas ustedes, niños y niñas en casa. Perdón. ¿Te parecen estas dos monedas? Pues se podrían parecer un poco, pero son de diferente color y de diferente tamaño. Entonces, no pertenece. Y, 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 alerta. Ah, pero estas dos sí son iguales. Correcto. Sí pertenecemos, somos amigas. Entonces, ahora voy con la de 25. Irían aquí. Las de 5. ¿Dónde están? Aquí está. Aquí, las de 5. Las de 10. Otra de 50. Uy, esa no, ¿verdad? Oh, no. Error. Error, error. Y se vale equivocarse. Niña Lupita, es importante decirle a los niños y a los papás que se vale equivocarse. Porque del error aprendemos también. Claro. Por supuesto. Entonces, niña Laura, cierre los ojos. Ok. Yo, yo voy a hacerlo y usted luego me dice si está bien. Perfecto. Que suene la música para, para ver si lo estoy haciendo bien. Chin, 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 chin. O música navideña o lo que ustedes tengan en su casa. Lo hacen, lo ponen para que se diviertan bastante. Y, así. Muy bien. Ya puedo abrir los ojos, niña. Gracias. Vamos a ver. Revisemos las de 5. Revisemos las de 5. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Las de 5 tenemos un intruso. Ay, esa no, ¿verdad? Un intruso en las de 5. Era la de 10. ¿Dónde la colocamos, chicos? Las de 10 eran aquí. Aquí. Muy bien. Revisemos una de las de 10. Acabo de ver algo. En las de 10 tenemos... Otro intruso. Otro intruso. Un invitado que no fue invitado. No. Entonces, lo sacamos y lo colocamos en su categoría correspondiente, que serían las moneditas de 50. Aquí está. Ahí sí están todas bien. Aquí están todas bien. Muy bien. Una. Excelente. Muy bien. Tenemos otra subcategoría, es decir, un grupito pequeño que nació de la gran categoría de las monedas de 25. Perfecto. Muy bien. Ay, ya me siento como más animada. Dos buenas. Y tenemos una visita inesperada. Y alerta. Alerta navideña. Esta no corresponde. Entonces, la sacamos y la ponemos en su categoría. Vamos a ver dónde está. Las de 10. Monedas de 10. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. La vendedora, perdón. La vendedora ya hizo sus categorías y subcategorías a partir de las monedas. Voy yo. Ok. Con las, los regalitos que compré. O no regalitos, los adornos, perdón. Los adornos navideños, que es la gran categoría. El gran todo. Ok. Vamos a ver, niña Laura. Muy bien. Ahora es su turno. Listo. Voy a poner todo lo que tengo aquí, chicos, chicas. Vamos a ver, que no se me caiga nada. Ahora, por acá tengo otras esferas. Tengo otras. Otras esferas. Perfecto. Entonces, esas son todas de la categoría adornos que podemos poner en la casa, en el árbol, en guirnaldas, en diferentes lugares. Correcto. Estos son adornos de Navidad, porque, por ejemplo, en Semana Santa no los ponemos. No los ponemos. Solo en la época. Entonces, son los de nuestra divina Navidad. Exacto. Muy bien. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a categorizar o hacer subcategorías de esta gran categoría adornos navideños. ¿Cómo podríamos hacerlo? Lupita, ¿tenés alguna idea? Tal vez por forma. Ok. Podemos hacerlo por forma. Todas estas son esferas. Entonces, vamos a ponerlas en una sola, en un solo platito. Pero aquí no se acaba. No quiere decir que aquí terminó. ¿Qué más, Lupita? Aquí te quedó una. También podríamos hacerlo, ya que tenemos estas, las podríamos hacer por color. Correcto. Otra subcategoría que ha nacido de esta otra. Vamos a ver colores. ¿Qué les parece, chicos? Entonces, si ponemos. Las rojas. Rojas. Aquí están. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta sería la subcategoría de esferas rojas. Esferas rojas. Vamos a poner las verdes. Muy bien. La subcategoría de esferas verdes. Solita, pero forma igual una subcategoría. La que Lupita me dijo que está en tendencia. Sí, es que se han ido muy rápido. Todo el mundo las compra. Genial. La subcategoría de esferas blancas escarchadas. Y tenemos la última que sería nuestra esfera dorada, igual escarchada. También, Lupita, para los papitos y nuestras compañeras docentes, podríamos también hacer por textura una subcategoría de esferas arenosas, como con una sensación de arena y las que son lisas. Entonces, estas irían juntas, aunque son de diferente color. Correcto. Sí, pero todas son ásperas. Exacto. Estas todas son lisas. Lisas. Vean, chocito. Y tenemos estas que son, no sé. Cuadriculadas. Cuadriculadas, no sé si. Se sienten como cuadritos. Vean que son como cuadriculadas, entonces es otra subcategoría. Entonces ya, ay, ya cambió la cosa aquí. Correcto. Vean todas las categorías y subcategorías que hemos elaborado con estos adornos navideños. Bueno, niña Laura, entonces quiere decir que nosotros ocupamos todos nuestros sentidos. Entonces, el gusto, bueno, el gusto en algunas veces son cosas de probar. Correcto. Pero sería la vista, el tacto, el oído, ¿verdad? Para, por ejemplo, con el tacto podemos saber que esto es liso, que esto tiene otra textura y que esto es áspero. Igual con la estrella, porque la estrella tiene triángulos o puntas. Exacto. Podríamos buscar elementos o adornos navideños que tengan puntas o cinco puntas o que tengan puntas, ¿verdad? Dependiendo del criterio que le demos a los niños y a las niñas. Porque, por ejemplo, aquí podríamos, son diferentes, son estrellas diferentes, pero resulta ser que todas tienen cinco puntas. O las dos tienen cinco puntas. Entonces podría ir en esta otra subcategoría, la de cinco puntas. No tenemos más platitos acá, pero tenemos, por supuesto, ah, bueno. Yo los tenía escondidos. Excelente. Subcategoría de regalitos. Regalitos. Si tuviéramos regalitos de otros colores, haríamos lo mismo que hicimos con las esferas. Podríamos poner regalitos rojos, regalitos verdes, pero bueno, en esta ocasión tenemos regalitos dorados. Por último, de lo que yo compré, está la bellota. La bellota está solita. Entonces la ponemos en esta otra subcategoría. No importa que quede solita porque ella no es igual ni a estas esferas, ni a estas estrellas, ni tampoco es igual a los regalitos. Ella es única. Entonces queda solita. Y vean, lo importante es que con cualquier cosa, niña Lupita, que tengamos en casa, podemos practicar con los niños y las niñas la construcción de categorías y subcategorías. Nada más importante estimular en ellos, motivarlos a observar las características de los elementos para identificar semejanzas y diferencias. Entonces creo que con cualquier cosita que tengamos en casa. Exacto. Y es que lo podemos hacer con los utensilios de la cocina, lo podemos hacer con las medias, lo podemos hacer incluso con las cosas para limpieza, no sé, con los trapitos del piso, con los pañitos para el baño. Bueno, y ahora que decías del gusto, alimentos, podemos categorizar alimentos dulces, alimentos salados, alimentos más salados, ácidos, ¿verdad? Entonces tenemos muchas probabilidades para la construcción de categorías. Ok, vamos a recordarles a los niños y a las niñas que pueden escribirnos por medio del WhatsApp al 83980071 y que nos manden sus fotos, que nos manden si ya hicieron categorías o subcategorías y si en casita les ayudaron con algunos adornos o si están utilizando sus juguetes. Pueden ser los bloques, pueden ser los carritos, pueden ser las muñecas, puede ser lo que gusten, los lápices de color, las crayolas, las crayolas. ¿Qué más podríamos categorizar en la casita? Montones de cosas, vamos a ver, los vasos plásticos, por ejemplo, tenemos vasitos de colores en la cocina. Los zapatos. Zapatos también. Las medias. De toda la familia. Es decir, tenemos infinidad de opciones para pasar ratos bonitos. O sea, que no se vale decir, ay, nosotros no tenemos eso. Todos lo pueden hacer porque si, digamos, ponemos las medias de papá, las medias de mamá, las de los hermanos y las mías, se hace una categoría gigante, un todo de medias. Correcto. Y luego voy haciendo subcategorías, incluso podemos hacer que los niños nos ayuden en casa, llevando, cuando recogemos la ropa seca, que lleve la categoría de medias de papá, la categoría de medias de mamá, subcategoría. Y así estaríamos favoreciendo, desarrollando, nutriendo el pensamiento lógico-matemático en los niños y las niñas. Exacto. Con cositas tan sencillas, con prácticas tan normales de nuestro día a día, ¿verdad? Exactamente. Vamos a mandarle un saludo a, no sé si ya lo leímos, pero bueno, Noelia Madrigal, dice presente, aquí estoy y no me voy. Y también a todos los niños de la Escuela de Calle Naranjo y a los niños de la Escuela Fernando Terambal, que están ahí, pegadísimos, porque aquí están sus docentes. A todos los niños y niñas de nuestro padre. Claro, sí. De verdad, encantadísima y que pasen una lindísima Navidad para todos ellos que están en sus casas. Así es. Ya casi venimos con el último juego, así que no se pueden ir y vamos a un corte. Sí, llegó. Nuevo minicrédito del Banco Nacional. El alivio que te sacará sonrisas. Solicita hasta 675 mil colones para solucionar cualquier emergencia que tengas. Aprobado en menos de 4 horas, con plazos de hasta 60 meses. Fácil y rápido. Llegó la mejor época del año y con ella una caravana de diversión, música, sonrisas y todas las tradiciones que nos encantan a los costarricenses. Caravana navideña. 5 programas antes de Navidad para compartir juntos y en familia la magia y la alegría de estas fiestas. Todos los sábados a las 7 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión, Radio Nacional 101.5 FM y redes sociales del SINAR. Te invita Banco Nacional, Banco Central de Costa Rica, COSEBI, INBU, AIA y Corfoga. Aquí tengo la llave del portón, la llave de la casa y tengo la mejor llave de todas, la llave del voto. En Costa Rica entre todos decidimos. Por eso cuando votamos construimos democracia. Aquí cada voto cuenta y al gobierno llegarán las personas que elijamos. En estas elecciones votemos porque somos un país donde libremente podemos participar en las grandes decisiones. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Acá estamos y no nos vamos en este programa tan navideño que tenemos hoy con la niña Laura y estamos viendo el todo y las subcategorías, ¿verdad, niña Laura? Correcto. Y aquí estamos con elementos navideños que es el tema del día de hoy, pero ustedes en sus casas pueden hacer cualquier otro tema que les guste del mar, de la selva, tortugas, diferentes tipos de animales, lo que ustedes gusten. Ahora vamos a utilizar otros sentidos porque ya jugamos el barco segundo. Ajá, correcto. La pesca. La pesca. La tienda o la pulpería de cosas navideñas. Y recuerden que ustedes pueden mandarnos sus saluditos o mandarnos fotos para ver cómo están jugando ustedes en sus casas. Ahora la niña Laura y yo vamos a hacer otro juego muy, pero muy bonito. Este juego, contanos, niña Laura, ¿cómo lo vamos a hacer? Este, vamos a ver, este juego se llama Encuéntralo, ¿verdad, niña Lupita? Entonces tenemos diferentes objetos. Vamos a ver, para las compañeras docentes podríamos ubicar estos objetos en diferentes ambientes de nuestra aula preescolar, ¿verdad? Entonces podríamos poner en un mueblecito uno, en otro mueblecito otro, ¿verdad? Y entonces tener diferentes, en diferentes espacios. Si estamos en casa podemos hacer lo mismo, papitos y mamitas, colocar diferentes objetos en diferentes sectores de nuestra casa para hacerlo más emocionante, ¿verdad? Y decir frío o caliente. Correcto, frío o caliente. Está por el sillón. Les encanta, les encanta. Nosotras aquí por cuestión de tiempo y espacio lo vamos a hacer como aquí en la mesa. Pueden vendarse los ojitos, pero nosotras muy sinceras vamos a cerrarlos, nada más. Correcto. Vamos a poner a la niña Lupita a jugar. Me encanta. Entonces, niña Lupita, cierre sus ojos y va a escuchar la instrucción, la indicación que va a recibir. Ok. Se va a acercar y va a elegir un objeto suavecito. Ok. No abras los ojos, nada más me lo das. Perfecto. Asumamos que tenemos otra mesita, entonces yo de momento lo sostengo yo. Niña Lupita, vas a elegir un elemento pesado. Pesado. No. Ay, vamos a ver. Ay, esto se siente pesado. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Niña Lupita, muchas gracias. Aquí. Vamos a ir poniendo aquí lo que la niña Lupita escogió. Vamos a elegir algo sedoso, algo que tenga una sensación o una textura como de seda. Quiere decir que es mucho más suave, como resbaloso. Ajá, correcto. Pero en textura de tela. Ajá, correcto. Esto no es áspero, esto también es áspero. Esto también es áspero. Fortaleciendo el sentido del tacto, estamos en este momento. Esto es como un poco durito. Esto, esto es no tan sedoso. Uy, esto. Ven que se siente así como... Esto será. Muy bien, me lo entregas. Excelente. Muy bien, vamos a elegir algo, vamos a ver, como rugoso, rugoso. Rugoso, no sé, como... Como, como... Como... Esto mismo, eso tiene una sensación distinta. Como que se mueve. Como que se mueve. Con movimiento. Como lentejueloso. Eso, lentejueloso. Ok, también podemos inventar algunos nombres. De hecho que los niños van a inventar, ¿verdad? Ellos son muy creativos, ok. Ya me emocioné, quiero seguir buscando con estos manchas. Niña Lupita, ¿algo pequeñito? ¿Algo pequeñito? Sí. No importa la forma. No importa la forma, algo pequeñito. Ok, vean que trae los ojos del lado. Aquí está, de este lado está fría. ¿Fría? Sí. Ok, ok. Pequeño no, esto es como grande. Uy, esto es pequeño. Ah, no, pero... No, ya, en conjunto ya. Tiene más. Caliente, caliente, caliente. Ya lo encontré, siento que es muy chiquitito. Muy bien, excelente. Lo ponemos por acá. Niña Lupita, entonces vamos a buscar algo que tenga esquinas. ¿Esquinas? Esquinas. Ok. Como puntitas. Este. Ok, ¿será este? ¿Tendrá esquinas y puntitas? Siéntelo bien. Ah, no. No. Es circular o esférico. Correcto. Ese no, entonces. Ese no. Ay, Dios mío, algo se me cayó. Se desmayó. Caliente, caliente, caliente. No. Ya se enfrió. Ay, ya me enfrí. Sí, enfrí. Ay, ay. Esto sí, es muy punzante. Exacto, aquí está lo que le estábamos diciendo a la niña Lupita. Ok, niña Lupita, algo que se pueda, algo como lanoso. Lanoso. Esto no, es como liso. Esto es liso. Esto. Bueno, podría ser, podría ser. Búscate otro. Otro. Otro, sí. Mmm, esto. Mmm, perfecto. Niña suavecito. Perfecto. Muy bien, niña Lupita. Vamos a detenernos aquí un segundo. O más bien, una última instrucción. Ok, ok. Algo también que es como sedoso. Sedoso. Sí. Más sedoso que lo demás que está ahí. Más sedoso. Ajá, está caliente. Estoy caliente. Sí, caliente. Caliente, ya. ¿Eso? No. No. Esto. No, se está enfriando, se está enfriando. Ya lo había tenido en sus manos. Ay, ¿qué será, qué será? Sedoso. Sí, como, como liso, sedosito, ajá. Esto. Caliente. Muy bien, excelente. Ya. Listo. Ahora sí, niña Lupita, ahora sus ojos. Ya abrí. En buena teoría tienen los ojos vendados, ¿verdad? Pero bueno, estos elementos que no salieron dentro de nuestro juego, los vamos a poner acá de momento, niña Lupita, ¿está bien? Sí. Ok. Aquí están nuestra categoría de lo que la niña Lupita eligió o encontró. Y vamos a ver. Está este. Está este. Está este. Está este. Este. Este y este. A ver si adivinan, niños y niñas, hay un intruso que no pertenece a la categoría de adornos y accesorios navideños. Hay un intruso. Bueno, la estrella sí es navideña. Ajá. Los regalos sí son navideños. Las botas para confites son navideñas. Correcto. Los gorritos los usamos en Navidad. Estas bufandas con arbolitos de Navidad también. Por supuesto. Los gorros por el frío en la noche. Claro, con estos fríos tremendos. Otro gorrito navideño. Este. Nuestro pañuelito típico. Porque este, ¿cuándo lo usamos? En el día de la anexión, para el 15 de septiembre. Para nuestra independencia. Cuando hacemos... Entonces, de momento, nuestro pañuelito típico es un intruso. Es un intruso. Lo retiramos entonces. Ok, muy bien. Ahora sí. Niña Lupita. Tenemos una gran categoría de accesorios y adornos navideños. Ok. Esa es nuestra gran categoría. Este es el todo. Ajá. ¿Cómo podríamos ahora formar subcategorías? Puede ser los accesorios. Accesorios, cositas que podemos utilizar. Tal vez, ¿cómo podríamos hacer? Por ejemplo, esta es una bota. Pero nosotros no nos ponemos esta bota. ¿Verdad que no? No. La utilizamos para colgarla y meter algunos presentes o confititos. Entonces, esto yo no me lo puedo poner. Este sí me lo puedo poner. Claro. Entonces, sería este. Este, muy bien. Pongámoslo de este lado. Entonces, aquí. Junto con el amigo. Este. Y también el gorrito. Ok. Y el otro. Que aunque no son iguales, ni de textura, ni de forma, pero son gorros. Gorros. Prendas que podemos utilizar. Y la bufanda. Así. Esa bufanda está lindísima. Prendas que podemos entonces utilizar. Ok. ¿De qué otra manera podemos entonces hacer otra categoría? O subcategoría, perdón. Entonces, ya vendría otra de adornos. Adornos. Ajá. Este sería un adorno. Este sería un adorno. Y el Santa Claus. El Santa lo ponemos por aquí. Y me parece que la bota también sería un adorno. Porque es algo solo para mirarlo y que se vea bonito. Entonces, papitos, mamitas, compañeras, docentes, vean ustedes que de lo que tenemos en los ambientes de los materiales con los que trabajamos día a día con los niños, podemos también construir categorías y subcategorías para obedecer a nuestra habilidad o nuestro contenido curricular de inclusión de la parte al todo, ¿verdad? Entonces, son cositas tan sencillas. Aquí, si tuviéramos más o hubiéramos elegido otras, podríamos haber construido otras. Sí, como regalos. Ajá, regalos. Otras subcategorías. Parte de todo este tema tan lindo de la Navidad. Ay, me encantó, niña Laura. Ahora, bueno, pero ahora, ¿qué tal si nos ponemos a pensar un poquito y contestamos las preguntas acá? Por aquí voy a salir. Tring. De nuestra escalerita para ver qué fue lo que aprendimos hoy. Claro, claro. Entonces. ¿Qué aprendimos hoy, niña Laura? Bueno, hoy aprendimos acerca de la inclusión de la parte al todo, lo que es la construcción, formación de subcategorías, categorías y subcategorías. Importante, niña Lupita, recordarle a nuestras familias que lo primero que deben hacer los niños es explorar los elementos con los que vamos a elaborar o construir estas categorías. Es decir, que agudicen la observación y determinen semejanzas, diferencias, características, para posteriormente construir las categorías y subcategorías. Exactamente. Entonces, ¿de qué manera lo aprendí hoy? Jugando. Jugando. Generalmente aquí aprendemos jugando. Jugando. Pero hagamos un repaso bien grande para que no se les vaya ninguna idea tan bonita que les dimos hoy. Empezamos. El barco se hunde. El barco se hunde. Que ya vieron ustedes, papitos, mamitas, que con los mismos accesorios que tenemos podemos hacer el barco se hunde. Entonces, si no tenemos, podemos hacer algún distintivo, algún collarcito, ¿verdad? Algo como para que los niños... Hasta alguna marquita. Alguna marquita. Dibujamos una estrellita, ¿verdad? Una esferita. Una esferita. Y podemos jugar el barco se hunde. Después hicimos el otro juego que era la pesca navideña. Correcto. Ahí hay varios elementos. Importante, quizás familias y compañeras docentes agregar elementos que no correspondan a esa gran categoría que esperamos que los niños identifiquen para determinar entonces intrusos, como les decimos, ¿verdad? O elementos que no corresponden por sus características. Que también es muy importante para que los niños y las niñas agudicen sus sentidos y detecten que eso no calza ni en color, ni en tamaño, ni en tema del que estamos trabajando, ¿verdad? En la parte del todo. Porque también, como decía la niña al lado, con el error o con algo que no concuerda, los niños van a hacer como encender sus alertas y van a interiorizar mejor ese conocimiento. Exacto, exacto. Después de la pesca, trabajamos con la tienda navideña. La tienda navideña. Bien. Hermosísima. Les voy a contar, esta niña Lupita también yo la hice en el aula preescolar con los chicos. En esa ocasión vendimos frutas y verduras, ¿verdad? Ay, qué lindo. Sí, y se divirtieron montones. De hecho, que, bueno, ellos no manejan todavía el concepto de 100, 500, 25, pero sí le decían, bueno, ¿cuánto te debo? Tres monedas, ¿verdad? Entonces, el ir juntando las monedas, luego hacer las subcategorías, las categorías, eso fue para ellos bastante significativo. Y entonces, esto mismo, con cositas de la casa y lo que tengamos a mano podemos hacer. Claro, niña al lado, y es que después esas monedas pueden quedar como un material para el aula para que los niños, cuando están en ambientes o que puedan trabajar libre, puedan usar esas moneditas. Y así ellos van agilizándose y pueden jugar y interiorizar más el sentido y el concepto de dinero. De dinero. Y si no, iniciamos con las de Colón, con las de 5 y así para que ellos lo vayan. Y tal vez hay un aprendizaje adicional, el concepto de ahorro, ¿verdad? Claro. No, mira, tienes que gastar todas las monedas, crees que podemos ahorrar algunas, pongámoslas en un chanchito, ¿verdad? Que es tan importante en estos tiempos fortalecer ese buen manejo del dinero. Y sí, fortalecer valores. Bueno, ¿y cómo puedo usar lo que aprendí hoy? Todos los días de nuestras actividades diarias, digo yo, ¿verdad? Desde que vamos de compras como adultos, cuando recibimos nuestro dinero, cuando nos organizamos con los horarios en la casa, en el trabajo y los niños igual en sus casas, ¿verdad? Como decía la niña Lupita, por ejemplo, el hecho de tener entonces que doblar la ropa, ¿verdad? Pedirle a los niños que nos ayuden a doblar la ropa y hacer categorías y subcategorías. Si van a ordenar sus habitaciones, ¿verdad? Hacerlo por categorías y subcategorías. Son maneras cotidianas y prácticas y además motivadoras para que los niños aprendan estos contenidos. Y colaboren en el lugar como miembro activo de la familia, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, niña Lau, yo creo que nosotros quedamos hasta acá, ya nos vamos despidiendo, pero esperamos de verdad que haya sido un aprendizaje significativo para todos los niños y las niñas en sus hogares, también para los compañeros docentes y también para los padres y madres de familia o el adulto responsable, que sepa cómo lo podemos ayudar. Muchísimas gracias, niña Lau y feliz Navidad. No, feliz Navidad, niña Lupita, muchísimas gracias, encantada. Gracias a todos ustedes por estar un año más con nosotros, feliz Navidad, se les quiere a montones y que la pasen muy bien. Chao. Chao. Chao.